es que no se puede pasar obviamente tienen que aprovechar que aunque este sitio ya era bastante turístico ahora está petado y es gracias a lo de esa película y venden todas las músicas y son bastante falsas es muy verdadero vamos a probar una cosa que nos han recomendado en un blog con bola de mochi y patata como pastoso y seco a la vez todo lo falso compra tres y te regalan los quiero todos que me dice falsos es que esto es muy bueno he caído pero mira qué mono y aquí es donde está todo dios haciéndose las fotos hay una vista tremenda muchas gracias enjoy yam niam Al fin hemos encontrado el sitio más famoso, es Amei Tea House, el lugar que hay que visitar en este pueblo. Bueno, pues este edificio, que es el más famoso y el más conocido y el que también recuerda más a la película, en el pasado era una tienda de katanas, aunque ahora ya no es eso, obviamente, conserva el estilo japonés y ahora es una casa de té. Puedes ahí disfrutar del té con las bistecas de la montaña y el mar y esas cositas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y a salir un poco de donde está todo el mundo. Hay un super templo, por supuesto con su LED ahí. Con todo super recargado, como siempre. ¿Te gusta? Sí. Dragon Ball Y a salir un poco de donde está todo el mundo. ¿Por qué? 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 No. Podría haber tenido una historia muy interesante, pero no la hay. Según Mousasi. Estamos aquí en el tejado. Tiene toda clase de detallitos, guerreritos, los tres reyes magos, no sé. Otra cosa que hay mucho en Taiwán son estas cosas, sellos. Están en todos los sitios. Entonces pues la gente los colecciona porque es así de divertido. Entonces me acabo de comprar una libretita súper mona de Taiwán destinada a estas cosas. Y fíjate en un solo sitio los que acabo de encontrar. Hay mazo. Voy a poner los más chulis. ¡Bien! Lo malo que tiene este sitio es que tienes que venir en autobús y luego para volver el último es como a las seis o aguas. Entonces vas a perder un poquitín el sunset. Mira qué guay. Qué niveles de profundidad en las montañas me parto. Está bonito, está bonito. Saki Mousasi no sé qué cojones está haciendo. Bueno, mi gran veredicto con eso de fondo es que si tienes en Taipei cuatro días o más, ¿verdad? Sí. Puedes venir un día de excursión porque está bonito. Si eres fan de la película, de Ghibli y tal y cual pues entonces puedes venir porque está bonito, los farolillos y tal. No se sabe si es cierto o no que se inspiró aquí, pero pensando eso pues es como un poquito más especial. Es bastante, bastante turístico. Esto está muy petado. Así que bueno, si no tienes mucho tiempo puedes hacer skip. Chau. Chau.